hola a todos y a todas hoy vengo a enseñaros todos los proyectos que he realizado con todas las cositas lindas que me mandaron de la tienda crz crafter store de aliexpress en la cajita de información os dejaré el enlace por si no visteis el vídeo donde yo enseño todo lo que me enviaron y también os dejaré en los enlaces de todos los productos recordar que en esta tienda tenéis un 10% de descuento poniendo el código que os dejaré en pantalla y también en la cajita de información bueno en primer lugar hice este calcetín navideño la verdad que me ha quedado súper bonito por lo menos a mí me gusta le voy a hacer un agujerito aquí y lo voy a colgar en el árbol de navidad los sellos son los sellitos que me mandaron y entre todos elegí estos de las hadas comentaros que la tinta sirve para o para estampar que están genial o para usarlos con rotuladores o todo lo que sea acuarela para rotuladores con alcohol no sirve se emborrona las estrellitas estas son de las cintas que me enviaron quise aprovecharlo todo al máximo y así probarlo todo y explicaros qué tal iba todo los sellos son un encanto de las muñecas quedan monísimas pero claro como estamos en la navidad pues se me ocurrió solamente poner lo que son las hadas y la shaker creo que me quedó súper bonita bueno ya lo he puesto en el árbol y queda monísimo encima no pesa nada bueno para este segundo proyecto realice un álbum que el resultado la verdad que me ha encantado son los papeles de 15 por 15 que me enviaron el gramaje es bastante finito y luego también usé estas cintitas pues para ponérselo en las anillas la verdad que me ha encantado también usé estos daicas para decorar un poquito el álbum por dentro ya que pues para que no quedara un poquito soso un poquito soso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, y por último este otro álbum, la verdad es que me encantó. No pensé que me iba a quedar tan bonito las cosas como son, porque tanto dorado, tanto blanco, tanto negro, al final ya no sabía ni cómo combinar las hojas. Y la portada me resultó al principio un poquito complicada. Lo único que hice es una shaker porque me vino a la mente eso, un marquito, luego el troquel este de historia de navidad que es de Lora Bailora, las flores de pascua, necesitamos en navidad casi. Y el cierre es un bra, ¿vale? De estos grandes que venden en los bazares, pues compré unos cuantos, unos cuantos que vienen en la caja y bueno, yo aproveché. Y luego por dentro, pues ahora os enseño con musiquita cómo va por dentro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, en el lomo, si os dais cuenta, he pegado lo que son unas tiritas en dorado. Creo que quedaría súper mono, ya que el dorado predomina mucho en el álbum. Y espero que os haya gustado este video. Recuerda dejarme tu like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!